Hola, muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos en esta ocasión a Go Home, un juego japonés de terror de los más extraños que existen, ¿vale? Me lo habéis recomendado muchos de vosotros, es un juego que yo nunca he jugado, he visto que hace tiempo había una demo, pero también he visto que ya estaba el juego completo disponible, y es este, ¿vale? Ya vamos a jugar el juego completo hoy mismo, nos lo vamos a pasar del tirón, empezamos nueva partida, y let's go, vamos a ver qué tal Vale Estoy separada de mis padres, y no los puedo encontrar, y nunca los podré volver a encontrar No puedo ayudar, pero tengo que ir a casa primero ¿Cómo? What the fuck Si eres perseguido por una persona sospechosa, utiliza el agujero humano para teletransportarte lejos Ah, eso, ¿no? La escantarilla ¿Qué ha sido eso? What the fuck Me engancha, me engancha, ¿eh? Ay, 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 ay Para allá Hay que seguir al perro eso o que? Ay, ay, ay WTF es malo Pensaba que no, pensaba que sería bueno Hostia, que juego más raro Vale, para allá Mierda, ese no Ay, ay, ay Allá, para allá Ay, ay, ay ¿Dónde está el apartamento amarillo, Julio? Me quedo sordo Es este, es este Corre No, no es este Me apunta que sí Es por aquí Madre mía, que tortura, tú Esto es una tortura, Julio Hostia, ahí viene otro Me engancha, tío Jodidísimo, eh Muy chungo, eh La perdí de una Guay Vale, pero está allí, eh Está allí, está allí Viene, viene, viene Cuidado Lo que hay que hacer era perderla Venga, ya le da el perro ahí Para allá Ahí está, ahí está Lo veo No sé si es que tenía que morir 700 veces Para poder encontrarlo ¿O qué? Ay, what the fuck ¿Qué? ¿Qué he muerto? Mueres, tío Aunque no te dé ¿Qué hago, tío? Retrol, ¿no? Retrol el juego, tú Entonces tendré seguramente Que Que entrar por otro lado Vamos a ver Vamos a ver Hostia, chaval Pero si esto es imposible Vale Vale Te veo Te veo Tío ¡Suscríbete! No sé dónde estoy, Julio Vaya pesadilla tú, ¿no? Cuando me decís que era raro, no me esperaba que tanto Vale Mierda, no Uff, de milagro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale ¿Y ahora qué? Hostias Punto de control, ¿no? Por favor Parece como que sube por el brazo Sube por un brazo y baja por el otro ¿Hola? No me voy a acercar ahí No es por nada ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? ¡Qué locura! ¡Qué mal rollo, tú! ¡What the fuck! Hostia Algo habrá que hacer aquí, ¿no? Me voy ¿What? ¿What? Ese es el trampa Ese es el trampa ¿Qué hago ahora? ¡Socorro! ¿Qué hago ahora? ¿Qué hay que hacer, tío? No entiendo O sea, ¿tiene algún sentido este juego, locos? ¿O qué? ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago, tío? ¿Qué digo? O sea ¿Qué digo, tío O sea ¿Qué digo un accidente de coche ahora hay alguien aquí tocando el piano mi hermano no dios ¿pero qué? a partir de ahora tengo que ser una buena chica para vivir siempre intentaré sonreír como si estuviese feliz estoy segura de que podría acabar con el bebé que llora clic izquierdo para luchar vale me quitas esto de la cara por favor no veo no veo joder ¿y ahora qué? todo el desarrollador de estos ha fumado tremendo petardo ¿no? hostias hay que viene ¿qué hago? no vale tenía que abrir la doña desfase tú vale hay que volver al altar ¿no? supongo que está esperando por ello después de todo volvamos shrine creo que es altar ¿no? vamos a reír supongo que esto me indica la dirección es terrorífico de lo raro que es ¿eh? what ay dios what the fuck dios si entras en la alcantarilla roja quedarás atrapado por un rato si quieres vale dice que si has entrado por una que ya has entrado antes los atraerás y aparecerás y aparecerás más cerca de otra alcantarilla ¿no? es que cada vez se pone esto más sin sentido por favor ¿puedo seguir jugando? por favor por favor ¿me dejéis jugar por favor? ¿hola? es que nada es que que te ha quedado a todas las teclas para quitarlo me parece desfase la verdad cuidado pues hay que entrar cuando esté en verde ¿dónde está la cabeza de ese hombre? da igual el elefante es más serio es muy grande y me atacará si me acerco a él si te agachas no se dará cuenta ah hostias mira what the fuck what the fuck están hechos polvo eh los japoneses loco pero hechos polvísimo tío what the fuck hostia ¿sá te hallé? ¿sá te hallé? Vale Supongo que los pianos se atraen A la de la comba o a la del piano Mi hermano Es por allí, en teoría Es una vaina loquísima esto Cojonudo Cojonudo Por dos Tivo Tivo Bivalduo Banca Tivo 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 Pon Tijo Vale, creo que tengo Que quitarla de ahí encima A la doña, ¿no? Es que está el perro de las pelotas, tío Buena Hostia Cuando un pulpo está cerca Tienes que correr Cuando el octopus está llorando Y atrapado, ataca ¿Qué juego es este, tú? Parece un juego de la Deep Web, tú No entiendo nada ¿Cómo? No entiendo nada Vale, sí Pero es que no lloraba Habrá que aguantar más, supongo Es como que sigue el ritmo de la música, tío El pulpo ¿Pero por qué? Muerto ¡Qué locura de juego! Nada, nada, no da tiempo Hay que darle cinco veces Ahora No me da tiempo Olvídate Vale, y si lo dejamos ahí Ahora Ahora Hombre ¡No le da! ¡Ese imbécil! Joder, macho De verdad ¿Por qué no le golpeas? Me tiro aquí hasta mañana Ahora que por fin encontré una estrategia, tío Ahora Una Una Dos Buena Ahora Me la hago ya con las dos Solo quiero ir a casa Que cosa más rara de juego, tú Me la hago ya con las dos Vale. Hostia. ¿Pero qué? No entiendo. Hay que hacerlo rápido, quizá, ¿no? Va a tocar hacerlo rápido. Vale. Esto es imposible. O sea, la estamina es limitada, ¿no? No ha habido ni una zona fácil del juego. O sea, todas han sido jodidas, macho. Ni una fácil, ¿eh? Es que ni una. Ahora, go. ¡Venga, hombre! Casi, tío. Me han fallado ahí unos segundos. ¡Venga, joder! Es que hay que hacerlo a toda leche. O sea, es brutal. O sea, es brutal. Sube, sube. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué desfase es este? He muerto, ¿no? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer? Tú, pero si es loquísimo esto. O sea, no entiendo. ¿Qué hace el piano aquí? ¿Qué hace? Tengo que esperar un poco más antes de saltar. Me escupe, tío. Dios, qué rabia. Me está dando, ¿eh? No puedo, tío. No me da la cabeza. No me dan los reflejos. Os lo juro. No me dan. Según se gire, saltamos. Se gira, saltamos. Saltamos. Bien. Le he dado. Falso. Qué falso, tío. Vale, le damos. Según se gira, salt... Joder, chaval. Se gira, saltamos, saltamos. Bien. Ahora aquí. Le estoy dando, tío. ¿Por qué no me lo cuenta? Se gira, saltamos. Saltamos. Ahora, apunta hacia adelante. Bien. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy muerto. Hostia, chaval. Qué canteo. A ver. Se gira. Saltamos. Saltamos. Ahora, apunta hacia adelante. ¿Vale? Vale. Corre. Corre. Run, 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 run. Corre. ¿Qué es la que? No entiendo nada. Esto es un locurón de juego, tío. Pero locurón, locurón. O sea, no... No busquéis explicación. Ah, joder. Dale. Vienes por aquí. Pum. Vienes por allá. Pum. Vienes por aquí. Ya lo hemos liado. Que flipas, tío. Pero ¿y ahora qué hago? Es lo del dibujo. Lo del dibujo, ¿no? No veo nada, tío. ¿Qué es esto? Trem. Trem. Lo de las noticias. Esto es un desfase de juego, locurón. Menudo viaje me he pegado así a lo tonto, ¿eh? Parece que me he fumado tremendo porro, tú. Hostia. No veo nada. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Esta es la que se caía desde arriba. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué? Quizá por el accidente se suicida esta. ¿Por qué muere el marido, quizá o algo? Quizá por el accidente. ¿Cuál? ¡Gracias! A ver, yo lo que he entendido es que hubo un accidente, entiendo que del marido de esta chica, ¿no? Y por ello se suicida Entiendo que es la madre de la niña y la niña ha hecho como una especie de ritual para revertir lo del accidente ¿Sabes? Y de esta manera poder salvar al marido Y a la madre, entiendo, entiendo No sé, ¿eh? Locurón Si os ha molado sabéis que lo podéis apoyar con vuestro licazo, vuestro comentario Suscribiros al canal si no lo estáis para más cositas de este estilo Y nos vemos en la siguiente, o más y mejor, ya lo sabéis Hasta la siguiente, bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!